Ya sé que llego muy tarde al hablar de Your Name en 2018 y que hago muchas críticas negativas, pero es que siento que tengo que decir esto claro y de forma concisa. Your Name me parece una soberana bazocia. Ya sé que viniendo de alguien que defiende a muerte que la versión de Netflix de Death Note le parece incluso hasta una buena pelín según quedan textos, y por eso no le dais mi criterio, y no os quito la razón de pensar eso, pero dejadme explicarme antes de que le deis al botón de dislike. Your Name es lo que se denomina un papel de regalo envolviendo un objeto que te compras en el chino, que no solo es feo, sino que nada más está rudo y por eso ni siquiera funciona para lo que esperas. Cuando tú compras algo en el express sabes que es barato y que esas zapatillas pueden no ser de tu raya, y que asumes que cuando lo compras puede fallar, pero con Your Name te prometen la avenida del pangolín Salvador para al final acabar decepcionándote de forma enorme. Sí, la animación es lo más bonito y efectista que he visto en mucho tiempo, pero eso no hace una buena película, eso lo mucho que hace es un gif muy largo y muy bonito que puedes poner en Tumblr. El mayor problema que tengo es el de la prehistoria, que tiene tantos agujeros de guión que cada vez que la alabáis me pregunto si hemos ripiado la misma versión de la película o nos han cambiado del guión según donde hemos descargado. Partamos de que desde un inicio la película nos pone en el manito caso de las personas de diferentes trasfondos que cambian de cuerpos, algo que se ha visto en decenas de películas de serie que han llevado una mejor evolución de estos personajes que en esta película. Lo más básico y la mejor forma de aprovechar el truco es mostrar el conflicto, en este caso entienden que deben llevar una vida que no es la suya a interferir lo más mínimo, hasta ahí lo han entendido, pero una vez llegado a ese punto no avanza más el desarrollo de personajes, es la excusa perfecta para que dos personas experimenten lo que creen que desean, para finalmente aceptar que su vida aún dura no es tan mala. O quizás sí. Aquí no pasa nada de ello y a los 20 minutos de película ya se coordinan y deciden hacer notas para que no se pierdan nada de lo que hagan y sigan sus vidas normales y ya. Aquí podría haber acabado todo y ser un corto que pueda ser decente en un intento de demostrar la aceptación de la vida real. Pero Makoto Shinkai dijo que la cocaína aún le duraba y quería alargar la película y al final tuvo que acabar el resto de la película a base de harina de maíz y ya que es tedíaco. Es entonces cuando ocurre lo del metrito y se descubre que no solo cambian de cuerpo, sino que viajan en el tiempo. Y aunque admito que pueda ser un paso más para revertir este tropo, eso abre más agujeros de guión en los que se puede soportar incluso un programa semanal de Berlin. Esto, para ser creíble, no tendrían que poder ver algo tan sencillo como un maldito calendario, pero es que se van dejando notas en sus agendas del colegio y en sus móviles. Y me cuesta creer que sus decenas de intercambios no hayan pensado que igual, pues no sé, las fechas no cuadraban. Por otro lado tenemos el segundo suceso que hace que todo esto se vaya al garete y es que la abuela de Taki sabe de los viajes en el tiempo porque no solo le ha pasado a ella, sino que le ha pasado a toda su familia porque le ha pasado sus pregenitorias. Y no sé vosotros, pero si mi familia tiene la curiosa capacidad de viajar en el tiempo, lo mínimo que hago es documentarlo para que cuando le toque a otro familiar podamos aprovecharlo, ya sea para vencer a la familia o a todo el mundo. Pero es que no solo eso, si es que lo cuenta como si simplemente fuese un padre que hizo pedias de pequeño y ya está. No, estás viajando en el tiempo y te estás cambiando de posición con otra persona. Eso tiene muchas implicaciones. Pero realmente si piensas un poco, está rostrofando muchas leyes en el socio de tiempo que merecería al menos 5 nobles, 2 semis y tener dos semanas al año como por Natasha Parkes pudiese aprovechar. Pero eso no es lo peor de todo, porque ocurre que es que cae un maldito meteorito, destroza a un pueblo japonés con tendrás de personas y todos hacen como que nunca ha pasado nada. Ha muerto 500 personas, no sé. Un suceso así donde mueren tantas personas en pleno festival causado por un maldito meteorito y parece que nadie se acuerda de nada cuando lo normal es que se haga un pequeño meneje al año, al menos los primeros años, siendo retransmitidos por las noticias nacionales y con presencia del primer ministro, del emperador y los líderes de la oposición, además de las oposiciones de víctimas. A lo que le seguirían campañas para acoger a todos los campos de la toda su casa, pero no, luego todo es actual como, jaja, aquí no ha pasado nada, ¿de qué me estás hablando? No sé, aquí no se ha caído ningún meteorito. Y el sitio donde ha ocurrido una de las mayores cifras de muertos de los años se queda en el olvido, no tiene el más mínimo sentido. Y sí, ya sé que es una historia y es todo ficticio, pero podría traer esos fallos si al menos el ego de Makoto Shinkai permitiera a los personajes cambiar algo, pero es que ni eso. El único cambio notable es que Taki se enfrenta a su padre para evitar que la gente muera por un meteorito. Mitsuha no cambia nada, encima para volver al pasado tiene que tomar un saque de arroz fermentado por la saliva de Taki, que casualmente la deja en el único sitio que se salva del meteorito casualmente poco antes del festival en el que se mueren cientos de personas que luego va a salvar. Circula por ahí una especie de charla de Pixar que no está confirmada, donde dicen que si tú pones a un personaje en apriados por sus defectos, está bien hecho. Si lo salvas por sus virtudes o por sus cualidades únicas, estás haciendo un guión muy vago. Podría haber salido que Taki, en el cuerpo de Mitsuha, estuviese investigando lo que pasó en su pueblo a través de recortes y preguntando a Superviviente. Pero ocurre un Deus Ex Machia que no ayuda a nada. Todo ello para que se reúnan varios años después, en un intento muy lamentable de dar significado a todo lo que ha pasado, intentando alegar el hilo rojo del destino que realmente no es y que no se ha demostrado nada. Aunque hayan cambiado de cuerpos, nada les destina estar juntos. Podrían perfectamente no haberse conocido nunca y pasar adelante, pero no nos ven como si realmente estuviesen destinados a algo cuando realmente no están destinados a nada. Os lo pregunto seriamente a todos los que hayáis visto esta película y de corazón os haya gustado, ¿qué veis en ella? Admito que la animación es genial, con unos planos y movimientos complicados de hacer en 2D y que le salen fenomenal, pero si jugamos el guión de nuestras obras, y jugamos algo solo por lo que nos parece visualmente llamativo, no haremos más que lastrar un medio que ya está estigmatizado, con críticas, de tener más arte visual que narrativo. Así que os lo pregunto sinceramente, ¿qué os gusta de esta peli que no sea animación si el guión se demuestra que tiene tantos fallos? ¿Qué me he perdido para que todos olvidéis esos problemas? Ese ritmo es soporífero y unos personajes aburridos con poco más carisma que yo. Realmente quiero que me guste, pero el ritmo es lento y el guión sería suspendido en cualquier academia de arte decente por los enormes agujeros de lógica. ¿En serio? Además de la prepotencia que ya ha marcado el autor en obras anteriores, porque cuando Mitsuha y Itaki se reencuentran, realmente no actúan nada distinto a cómo habrían evolucionado sin ese suceso. Hacen como si el hecho de cambiarse en el tiempo y salvar a un pueblo de un mederito no fuese absolutamente nada. ¿En serio? ¿En serio? Y lo venden como si estuviesen aprendido el uno del otro y no es así. O que deben entender que tienen deseos que suelen estar condicionados por la vida que tenemos y tampoco es así. A Makoto Shinkai se le considera el nuevo Hayao Miyazaki y antes era fan hacer ritmo de Miyazaki. Pero revisionando sus obras, sus personajes evolucionan un poco más que los de Shinkai y se escudan en saber crear un mundo mágico con sucesos únicos, aunque no sean tan importantes. Pero al menos consigue aprovechar para crear un mundo, un contexto muy planificado y muy bonito. ¿Realmente merece la pena cobrar a un nuevo director que no sabe dar lógica a los guiones de sus obras o que intenta dar significados que no consigue dar? Solamente queremos animación bonita. Para eso es mejor seguir haciendo GIFs de Tumblr.